Bueno gente, si habéis elegido este vídeo más bien, vamos a reaccionar como estáis viendo en pantalla a Godsmillia, que en teoría es Godsmillia, a el tito J.Gowals, que es nada más y nada menos que el suplente oficial de Flipside, por eso estáis viendo que tiene el RLCS Season 6 Elite, el RLCS Season 2 Challenger, está siempre en la escena competitiva de Rocket, o sea que si la seguís un poquito lo conoceréis, y Arju, que podéis decir, bueno, este no sé quién es, pues vais a flipar con el partidón que se marcó el Arju este, para que lo veáis. De hecho, vamos a ver el partido desde su cámara, y si podemos luego vamos alternando y cambiando a alguna nuestra, pero vamos a verlo todo desde su cámara, que como veis tiene un coche bastante peculiar, y veréis que partidón se marca, tanto él como sus compañeros, o sea, jugaron todos, 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 todos muy bien, obviamente, siendo la gente que son, pues no van a jugar mal, lógicamente, aunque tengan sus fallos como lo podemos tener nosotros, pero bueno, el partido en general me gustó muchísimo, y creo que era merecidísimo de traerlo, jugando contra dos, incluso tres, porque Arju, vale, primero vamos a analizar eso, veis, él tira un pepo increíble, el Gotsmilla, vale, yo la fallo, o sea que la culpa ahí es totalmente mía, el pobre Jesús se queda totalmente vendido, y Gotsmilla se la tira a un lado para que Jesús no pueda hacer nada. Eh, lo que iba diciendo, el tío este tenía 1900 puntos en 3 vs 3, que eso es top 100 prácticamente, y los otros estaban más bajo, siendo que los otros son el que, los que tenían los títulos de RLCS y eso, pero, eh, obviamente, eh, estaban en equipo, o sea que el Arju este será pro también, no sé si de algún equipo o no, pero bueno, aquí que pasa, se te la centra, yo voy a por un rival, vale, y Jesús está de tercer jugador, entonces, Jesús, eh, está un poco adelantado porque, obviamente, a esta gente hay que jugarles más adelantados y presionándoles más, porque no les tenemos que dejar hacer nada impresionante para que nos la lien, entonces, Gotsmilla da un toque, Jesús no cree que, eh, Arju en este caso va a ir tan rápido, se llama Arju, ¿verdad? Sí, y mirad lo que hace, pim, literal, o sea, ahí está, ese toque, que parece una chorrada de toque, pero se ha dado la vuelta en un segundo, a Jesús no le ha dado tiempo a reaccionar y automáticamente hace, ahí ya hace el flick, mirad que, eh, gol más, o sea, increíble, de verdad, y mirad como la toca, con que suavidad, es que es increíble, visto a cámara lenta parece una chorrada, pero mirad, aquí, ya, automáticamente se delata al toque de su compañero y a, a, a que Jesús pueda reaccionar a su, a su toque también, o sea, súper rápido lo hizo en el partido, nos quedamos flipando, diciendo de, 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 de la velocidad con la que jugaba, ya no el equipo en sí de ellos, que también, sino con la que jugaba este tío, el, el Arju este, pero bueno, nosotros íbamos 2-0, quedaban 4 minutos y 20, como veis, el tío, miradlo, o sea, parece que lleva pegamento, gente, en el, en el coche, es increíble, eh, quedaban 4 minutos, no nos desesperamos, seguimos intentando presionarles y hacer cosillas, porque es lo que os digo a esta gente, tenemos que jugarles, eh, así, ahí hacemos un double commit sin querer, que, bueno, luego arregla a Sete, porque al final la acaba salvando, estábamos, by Jesús, Sete, que es otro chaval que es Grand Champion, y yo, jugando, en llamada y tal, y aquí aprovechan otro fallo nuestro, que es un pase de Jesús, que me iba a dar a mí, que yo estaba, mirad, ahí donde estoy yo, eh, pero, ojo, no, 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 no quería hacer eso, vale, los nombres, vale, pero, le da un poquito flojo, y el Arju este vuelve a estar muy atento, se da la vuelta para hacer ese toque, que no vale para mucho, pero, Godsmilla también está atento, y le da hacia adelante, y ya no teníamos portero, tercer gol, de todo, fallos nuestros, el primero, porque yo fallé un toque en la pared, el segundo, no fue un fallo nuestro, realmente fue, porque él se adelantó muy bien, y el tercero, pues como habéis visto, otra vez, eh, un mini error, que es de un pase, que no llega a ser pase, y este tío está muy atento, y al final consigue despejarla, o sea, la verdad que ellos tenían mucha sinergia, también, obviamente, por algo eran equipo, y jugaban muy, pero que muy bien juntos, y muy rápido, sobre todo, pero bueno, quedaban tres minutos y medio, dijimos, vale, vamos a ver, ¿qué podemos hacer? Seguir presionándoles, cuantas menos cosas les dejemos hacer, mejor, ahí intento hacerle un pase a Jesús, pero, se lo pongo muy alto, y al final no consigue, y muy fuerte, al final no conseguimos nada, y ahí Jesús la pone a medio, pero, se testaba atrás, aún así, mirad, consigue llegar, pero este tío la salva, obviamente, y seguíamos, ¿vale? O sea, seguíamos presionando a tope, porque es lo que os digo, mirad, ¿veis? Al final, de presionar, acabamos sacando un gol, aquí es un poquito fallo de... del portero, porque mirad, si os fijáis, ahí yo hago un toque que, bueno, sin más, para que no nos hagan la contra, Jesús me la pone, y mirad cómo está el J-Walls, ¿vale? Ha hecho sin querer un wave dash que le ha salido mal, y yo me doy cuenta, pues se la tiro al lado contrario para que no pueda llegar, así que, bueno, aquí empezábamos ya diciendo, venga, que si les seguimos presionando así, y tal, podemos conseguir remontar esto, aunque sean tres profesionales y sea más difícil, se puede. Ahí hacemos un fake, que me sale muy bien el pase, pero un pelín se le va a Jesús, y esta gente no perdona, o sea, salen a tope enseguida. Aquí se me va a mí un poquito, pero bueno, le digo a él que vaya, y aquí, como veis, Jesús, que es muy bueno en uno contra uno, intenta hacerle la jugada, pero es que no le deja, o sea, no le deja. Enseguida le sale y le corta el balón, y no le deja. Pero bueno, seguíamos ahí a tope, como veis, cortándola, intentando hacer jugadas nosotros en ataque, y no dejarles a ellos que hiciesen jugadas, porque es cuando entonces se nos puede complicar. Como veis, aquí, cuando le dejamos un segundo, nos hace un flick, nos hace cualquier cosa, y nos la lía, nos la lía. Así que bueno, seguíamos ahí, menos mal que ahí la falló, en defensa, intentando estar a tope, se pegan sin querer. Como veis, es que incluso al rotar hacia abajo, como acaba de pasar, el Godsmilla la cortaba, o sea, la ha cortado. Pero bueno, ahí 7 está muy atento, le devuelve el toque, y ¿qué pasa? Que el J. Walls este le volvió a pasar otra vez lo mismo. Mirad cómo está su coche de descolocado, porque hace otro WaveDash que le sale mal. Aún así, creo que no hubiese llegado, pero muy buen toque por parte de 7, y conseguimos el 3-2 a falta de 2 minutos 14. O sea que, de momento iba bien la cosa, íbamos poco a poco remontando, que obviamente a esta gente es complicado, y poco a poco, pues como veis ahí, haciendo jugadas, que poco a poco, pues... ¿Cuántas veces he dicho poco a poco, gente? En un minuto, o sea, en medio minuto. Bueno, lo que decía, que no les dejamos tampoco a ellos hacer muchas jugadas, porque en cuanto les dejemos, sabemos que nos la van a liar. Y seguíamos ahí a tope presionando, hasta que, ahí está, una jugadita de Jesús. Este intenta hacer un WaveDash para ver si llega, porque Jesús se ha regateado al tercero, pero Jesús lo hace muy bien, muy 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 bien, en uno para uno, y se la cola al palo contrario para que no pueda llegar. Aquí decimos, venga, esto se puede ganar, esto es nuestro, vamos empate, hemos conseguido empatar a estos tíos, y podemos con ellos. Y ahí, madre mía, llega Estrupa. Como veis, tampoco es que hiciese yo nada espectacular, porque lo único es que de un saque, ¿vale? Que hace 7, Walls no puede darle, porque obviamente el saque ha salido hacia adelante, y es cuando vas con la inercia hacia adelante, no puedes. Y yo, pues hago simplemente un flick, que no sale tampoco muy muy bien, pero a Gotsmilla le descoloco, porque él, mirad, ¿veis? Ese pasito que ha dado hacia adelante, es cuando yo lo veo y hago el flick, que aunque no sea muy bueno, se la tiro al lado contrario y no puede llegar, como veis. Así que bueno, de momento conseguimos remontar el 3 a 0 por un 3 a 4, y bastante bien, bastante bien, la verdad. Vamos a ponernos en la cámara de Arju, aquí la tenemos. Pero bueno, como digo, quedaba mucho tiempo, nuestro propósito era seguir atacando, ¿vale? O sea, seguir atacando y no dejarles a ellos crear jugadas, porque muchas veces lo que pasa en... os voy a parar un momento... lo que pasa en estos casos es que, tanto equipos como si estás jugando con amigos o lo que sea, quizás como son gente tan buena, te relajas y dices, vale, vamos a intentar defender y después vamos a esperar que acabe el tiempo, defendemos a tope y ya está. No, es un error porque lo que tenéis que seguir haciendo es atacando para intentar conseguir el quinto gol o el sexto, en este caso, ¿vale? Mínimo, mínimo, dos goles de diferencia y más cuando es gente tan buena que en cualquier momento os puede hacer una jugada y os puede meter un gol como a lo mejor pasa, yo no digo nada. Pero como veis, mirad, una jugada así, en un momento, mirad, porque ahí ha ido fuera, si no, perfectamente nos pudiera haber metido gol, o sea que nuestro propósito era ese, era el decir, vale, vamos a calmarnos, vamos a seguir presionando, porque mirad, es que mirad esto, o sea, pack, pack. Ya está, ya está, es lo que os decía, le dejas un balón, un balón, que se queda muerto realmente, el tío hace un toque aéreo, cae, se hace un flip reset y mete gol. Alucinante, o sea, alucinante lo de este hombre. Como os digo, es dejarles cualquier pequeña cosa y te igualan el partido, o sea que otra vez teníamos que volver a remontar entre comillas, aquí lo hace muy bien Jesús que la salva, y obviamente no es nada fácil remontar a esta gente, pero bueno, como veis, mirad, es que a cualquier cosita la tocaban, la daban, ahora ya eran ellos los que tenían la posesión, la despejo, pero mirad, aún así vuelven, Jesús lo hace muy bien, o sea, es que es lo que os digo, estábamos todo, todo, todo el rato presionando, todo el rato tirando balones, aquí parece que la va a fallar, pero realmente iba a volver a darle al balón, o sea, ha saltado de tal forma que iba mal, ha puesto la cámara del balón y el tío, aunque su compi hubiese fallado, le iba a dar, o sea, increíble, de verdad. Ahí vuelven a despejar, pero volvemos a darle nosotros hacia adelante, como os digo, ahí otra vez, aunque no le dé, simplemente con el hecho de presionar, ya les generas el que no hagan lo que quieren, y el que toquen el balón, absolutamente mal, ¿veis? Aquí tocan el balón simplemente por darle, Jesús está muy atento, ahora sí que sí, y tenemos la fortuna de quedar en el techo y entra el balón. Antes Arju se adelantó a Jesús, ahora ha sido Jesús quien se ha adelantado a Arju, y tenemos, como digo, la suerte de que ha dado en el techo y ha entrado el balón, o sea que menos mal. Aquí ya sí que quedaban 15 segundos, obviamente la mentalidad sigue siendo la misma de querer, ¿veis? Porque casi me tengo el gol, de querer seguir presionando y querer seguir metiendo otro gol para asegurar, pero como veis no dejamos que hagan nada, pero ahí ya a falta de 15 segundos es más fácil, ¿no? Como veis, aquí Jesús es muy listo y lo hace muy bien, tirándolo hacia debajo, pero como veis, ellos aunque quedasen prácticamente un segundo, que de hecho esto es muy falso, porque mirad dónde está el balón, obviamente esto debería haber sido gol, pero se marca una salvada tremenda el tío Gosmila, ya veréis, aunque el balón haya entrado entero, si nos fijamos a cámara lenta es un salvadón, o sea, igualmente. Y no pierden la fe o la esperanza de poder seguir ganando, como veis, aunque haya entrado, el tío la salva y en el partido dio salvada, ¿vale? Si lo vemos a cámara rápida, obviamente pues se ve mejor y es más difícil, porque a cámara rápida pues se ve todo normal, ¿veis? Pa, pa, pa. Y enseguida la salvan, la siguen intentando tirar hacia arriba, ya llegaba el J. Walls, pero Jesús es muy listo y la tira hacia debajo, o sea que como os digo, finalmente así quedaron los marcadores, Arju fue el mejor de su equipo sin duda, pero los otros no se quedaban atrás, como ya digo, el J. Walls este era el sustituto de Flipside, Gosmila siempre ha estado por la escena y a Arju tengo que investigar a ver si le veo por ahí en algún equipo o alguna cosa, porque el tío es muy bueno. Así que nada gente, lo dicho, espero que os haya gustado la decisión que habéis tomado de venir a este vídeo en vez de al otro, pero como sé que sois unos pillines, no os preocupéis que en cuanto salga la outro os dejo el otro vídeo también para quien quiera verlo y pues os podáis ver también la otra parte, ¿vale? Así que nada, decidme en los comentarios si os ha gustado esta idea de hacer tres vídeos en uno, dos vídeos en uno y ¿qué os ha parecido? Dadle un like, suscribíos por favor que me ayuda un montón y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao gente! Chau!